El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, licenciado Héctor Valdés Albizu, en representación de la Mesa de Trabajo para la Estrategia Nacional de Educación Económica y Financiera, y el ministro de Educación de la República Dominicana, arquitecto Andrés Navarro García, firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional con el fin de incorporar temas de economía y finanzas al currículo educativo oficial. Previo a la firma del acuerdo, el gobernador Valdés Albizu expresó que Esta alianza representa un paso de gigante en nuestro propósito de educar en economía y finanzas a la población, porque facilitará la masificación y sistematización de estos contenidos en todas las escuelas del sistema educativo a nivel nacional. De su lado, el ministro Navarro García señaló que esta iniciativa contempla tres funciones fundamentales. La primera es informar sobre economía y finanzas a la comunidad educativa, es decir, estudiantes, maestros y familias. Lo segundo es concientizar para asumir lo que significa este reto y cómo impacta en el sistema educativo. Y la tercera es formación en estas materias para que los conocimientos sean aplicados en la vida cotidiana. Les invitamos a ver la nota completa en nuestra página web www.bancentral.gov.do Y en las redes sociales Twitter, Facebook, YouTube e Instagram con el identificador Banco Central RD.